Con 359 votos a favor y 234 en contra, diputados británicos aprobaron en lo general el proyecto de la Ley para la Retirada del Reino Unido de la Unión Europea, conocido como Brexit, lo que significa que se respaldaron sus principios y pasa la revisión a detalle en la etapa del comité. El proyecto para que Londres abandone la Unión Europea pasará ahora a un escrutinio adicional. Dentro de lo aprobado, se prohibiría una posible extensión del periodo de transición después del 2020. Fue aceptado en la Cámara de los Comunes, facilitando el camino para la finalización de las etapas posteriores en el comité y en Cámara de los Lores. Según el diario de The Guardian, si todo marcha igual, la Unión Europea ratificará el acuerdo de retirada el 29 de enero de 2020 y el Brexit sucedería dos días después. Este fue presentado a la Cámara de los Comunes y recibió su primera lectura el jueves 19 de diciembre de 2019. Este formalismo se llevó a cabo sin debate, informa el sitio informativo del Parlamento. Su segunda lectura y posterior votación se desarrolla a lo largo de este viernes. Se espera que sea aprobado completamente esta tarde, dado que Johnson tiene mayoría absoluta al haber obtenido 365 escaños de una Cámara Baja, compuesta por 650 diputados. El resultado de la votación de los comunes sobre el proyecto de ley se espera alrededor de las 15 horas.